Soy E-102 Gamma. He borrado en mi registro la entrada que establece el Dr. Robonic como mi amo. Desde ahora solo obedeceré mis propias órdenes. Destruiré todas las diabólicas máquinas del Dr. Robonic y rescataré a los animales. Mi misión es rescatar a mis compañeros de la serie E, comenzando búsqueda. Vamos allá. Esto ya lo vimos. Y el primer sitio... Me imagino que estará ahí abierto porque Sonic y compañía lo abrieron. Así que vamos a ello. ¿Qué será aquí? ¿No está abierto? A ver, ¿cómo no va a estar abierto? Pero si Sonic y compañía abrieron esto, por Dios. Pues nada, a por la... A por la llave. A ver... A ver... Y a ver si se tiene que estar ahí. A ver... A ver... A ver... A ver... Ahí, ahí No llego No llego Hostia, chaval, he llegado Vamos, o sea, no sé cómo he llegado No me he esperado Que se fuera a destruir Me he pegado un susto y digo, ya no llego Vale ¿Destruye el puente? No Dios, yo pensaba, ya moría No quiero morir con gamba, por favor No quiero morir, quiero hacerlo bien Con él Ya no pico, chaval Ya no pico ¿Este es? No sé El número 8 No me ha dado, ¿no? Ha sido casualidad que ha explotado justo lo mío Vamos a ver ¿Qué animalito tienes tú dentro, azulito? Tiene un lorito adentro Un lorito No sé O sea, de verdad ¿Cómo me he salvado? No lo sé ¿Cómo me he salvado? No lo sé Yo digo, estoy muerto Literal Vale Siguiente robot Estaba a las montañas Si mal no recuerdo Así que Yepa No, 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 no No quiero volver a las montañas Vamos a las montañas Es contradictorio, ¿no? Porque Gamba Gamba caía en el suelo No me acuerdo en qué momento caía en el suelo por aquí Venga, gamba Eso es Así corres un poquito más Epa Que aquí le veía Además aquí le veía a este Knuckles Vamos a por cierto Siguiente hermano Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Oh, una vida Ostras, chaval Una vida Así por arte de magia Qué bueno Con eso lo puedo hacer con Gamba O sea Hacer esos giros que haces con Sonic No puedes hacerlo Yepa Es que como veis Matar bichos Te dan Te dan tiempo Y el tiempo aquí es Mierda El tiempo aquí es muy importante Porque es lo que O sea Aquí ya no es cuanto antes Cuanto antes tarde es mejor O sea Quiero decir Cuanto menos tarde es mejor Si tardas El tiempo se agota Esto no es como los demás Que Que los demás Es pues tardar Todo lo que quieras Y la puntuación Pues cambia Yepa Ahí está el hermanito Ven aquí Este es C104 Porque me gustaba El de color E Serie E Toma ahí A ver Qué animal tienes tú dentro Qué animalito tienes No sé qué animal Se ha salido de la pantalla El animal Gamma, beta Y los demás No sé cómo serán Exilon Y todo esto A Delta S Me queda el morado E 105 Zeta E 101 Beta Y beta Locación Unknown Tal vez Aborda El Egg Carrier Vamos al Egg Carrier No queda otra Ey Y así conseguimos La mejora No sé si ahora podré cogerla Que esa es otra Tendría que poder cogerla Vamos allá Vamos allá Bueno a ver No quiero ser gaffe Pero por ahora Ni Gamma ni Big Han muerto Ni Gamma ni Big Casi 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 me muero Venga vamos para allá Yeah 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 Me querías tirar Cabrito Vale a ver Esto Pregunta del millón Esto nunca había sabido Qué es esto Exactamente Vamos a la mejora Que la mejora Esto se abre No Vale si se abre Pero primero quiero ir a por la mejora Mejorita Que creo que hacía que Esto aguantara más Apuntando Si Tengo triple cañón Ahí Toma ya Bueno ahora sí ¿Pero era aquí? Ah pues sí Era aquí Venga vamos allá Tres minutos Esta vez me dan menos minutos Toma ya ¡Ole chaval! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chaval? Ya vamos a ver Subir a Sube Y tic ¿Me abres? Gracias También Abrete Ah vale Que me ha dado Por cosas de la vida La cámara Ha dejado de mirar De un lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver tiempo, ¿no? Pero... Al principio no tenía mucho sentido de que fueran enemigos de Gamma. Al principio. ¡Ah! No me ha cogido. Mierda. ¡Pero cógeme! Ah, es verdad que va a dar vueltas. Bueno, que da vueltas. Perdió tiempo ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Me coge aquí! ¡Ahí! ¡Uf! Voy a llegar con un tiempo justito. Me da a mí, ¿eh? Esta pantalla es algo larga. ¡Oh! ¡Oh! Dios Bueno No, no, no he muerto Lo que es de milagro Vale, a ver Venga, venga, venga Se larga la pantallita, eh De las narices Vale, ya está Perfecto Ah, me he dejado eso Vale, a ver Ah, vale A tiempo de sobra ahora, seguro Oh, como has cambiado Z Bueno, el combate este es facilito Si llegas, si llegas sin tiempo O sea, es algo complicado Pero si no Si no, pues nada Es facilito Como veis ¿Qué animal tienes dentro? Otro pajarito Pues el otro seguro Que era un pajarito ¿Estáis entendiendo, no? Que son pajaritos, ¿no? Queda beta 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 Beta, beta Beta, beta Vamos a ver ¿Qué cosa me extraña? ¿Qué cosa me extraña? Se quiere rescatar a sí mismo Ahí está beta Joder, que mejoras casi Beta Lo habéis entendido, ¿no? Se quiere rescatar a sí mismo Danma ¿Qué hay aquí, por cierto? Esto era... Ah, sí, esto era... El baño Bueno, la piscina Voy a rescatar A mi hermano mayor Tiritirim Tiritirim Coño, ya empieza Sin presentación Ni la hostia Co... Eh, eh, vida, vida, vida ¿Lo que es una gema? Una gema Vale, empezamos bien Me hijo Vale, 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 vale ¡Ah! Tengo que esquivar todo Y... ¡Ah! Le dio Le dio Este combate Es un poco más Oh, ¿se ha hecho invisible? Ah, no, no Mira Que va desde ahí ¡Uh! Chaval, que explosión Eh, ¿no has dado? Encima Lo que no sé Es por qué me he dado Todo el rato Esto, ¿sabes? Que hay tiempo También En este combate No me he fijado Pero hay tiempo Vale Otro golpe más Me da a mí Y... Me lo finiquito Hostia, chaval Eh, eh, eh Eh, eh, eh Bueno, ¿qué? Te has pasado a otro pueblo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué me da? Eh, ahí ya está ¿Qué pajarito tienes? No se ve el pájaro No explotan Ya hemos terminado con gamma Eso... Eso os lo tengo seguro Que hemos terminado con gamma Ya ¡Ja, ja! Vaya caída, hijo De videojuego ha sido Y dices ¡Mierda, gamma! Te dieron Confiado Habéis visto Que pajarito Acaba de salir, ¿no? ¡Mierda, gamma! ¡Mierda, gamma! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya terminamos con Gamma, mi personaje favorito de este juego sin ninguna duda. ¡Uff! Y ya está. Es una pena, la verdad que es una pena bastante grande. Porque, no sé, el diseño de Gamma me encanta, la verdad que es uno de los robots que más me gusta. Luego tenemos a E100, no me acuerdo cuánto es, 100 algo, no me acuerdo cuánto era, Omega. Es que ahora es el que tiene el protagonismo como robot. Y no estaría mal que E100 volviera, la verdad que me gustaría que volviera este personaje. Así como el segundo robot, me gustaría, pero bueno, es una pena que no está. Así que nada. Vamos a ver la foto final, que me imagino que os la imaginaréis. ¿Cuál es la foto final? Y ya solo queda la pantalla secreta. La pantalla secreta, que es la que queda. Y terminamos el juego, por completo. El juego se termina ya. Y la pantalla secreta la haré del tirón, como Big, vamos. Es que Big, yo pensaba que iba a durar más, pero... Y pensé que estaba allí, pensé que... Llegó un momento que dije, va, creo que estoy tardando mucho en parar el vídeo. Creo que llevo mucho y de repente miro y digo, no llevo tanto como esperaba. Un capítulo de Sonic me duró mucho más que el de Big. O Imi, por ejemplo, que también me duró un capítulo de Imi, me duró bastante. Y no me di cuenta. Pero bueno. Es que depende, no solo por pantalla, sino por las presentaciones. Las presentaciones pues como que no controlo cuánto tiempo pueden tardar. Y bueno, pues eso. Como no querían a Sonic usando pistolas, pues pusieron a... A este, a Gamma. Luego quisieron volver a hacerlo. Y pusieron a Shadow. El juego de Shadow para Playstation 2. Y no sé si salió en alguna otra consola, creo que sí. Pues eso. Pero en principio, pues era Gamma. 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 Que digo, no es un mal personaje, me parece un buen personaje. Gamma. Es un buen personaje. Con eso de que te crean para servir. Y luego te das cuenta de que al ser que sirves es peor de lo que te piensas. Y te revelas. Es verdad, que podríamos haber mirado si Nuggets había completado la esta. O estaba Nuggets ahí, pero no. Bueno, en teoría no. En teoría no. En teoría no, la verdad. Porque Gamma, Gamma y Sonic, o igual Gamma y Amy, son los personajes que más tardan en lo que es la historia. En toda la historia, en terminar sus pantallas. O sea, sí, sí, porque primero sería Big, luego sería Tails, sería Knuckles, luego Sonic y... Gamma y Amy terminan prácticamente a la vez. Terminan. Bueno, Amy sería la última. No, no, Amy sería la última que tardaría en terminar la pantalla. Sí, 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 sí. Vamos a ver la fotito final. Y ya sabéis, chicos. Un like como el guanteleto infinito que se acerca a la película ya. Un comentario. Suscribiros para más gilipolleces. La campanita, compartir y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!